Tenemos este horno de microondas de la marca Daegut, el cual tiene una falla que no es común, que no he encontrado en otros hornos de microondas. Como se darán cuenta tiene 19 segundos, lo voy a encender y se darán cuenta que se para este horno de microondas. Entonces lo voy a volver a encender y instantáneamente ya ni siquiera hizo nada y volvió a pararse. Otra vez, le vamos a volver otra vez a reiniciar y le vamos a poner 20 segundos y se volvió otra vez a parar. Vamos a revisarlo para ver exactamente qué es lo que está pasando con este horno de microondas. Una de las cosas que también estoy notando es que el gatillo o el expulsor de la puerta se queda también a veces trabado en el fondo y a veces vuelve una vez a accionarse. Ahí se quedó trabado, ya no regresa a su posición original. Inclusive ya se quedó trabado y la puerta ya no embroca perfectamente. Vamos a ver qué es lo que tiene, si son los interruptores de la puerta o en este caso viene siendo alguna conexión o alguna zapata, una terminal fatigada. Es decir, que ya perdió brillo a la hora de estar conectada. Vamos a ver qué podemos notarle a este horno de microondas una vez que le hemos quitado la tapa. Lo primero que tenemos que hacer antes de desarmar cualquier pieza es ver terminales, terminales desgastadas, terminales negras que por el trabajo muchas veces se encuentran fatigadas por el calor o el paso de la corriente que va agotando el metal y que va perdiendo brillo y agarre. Podemos ver aquí algunos cambios de colores en las terminales de un tono más claro a un tono más oscuro. También podemos notar que este horno de microondas ha tenido vida que ha tenido cucarachas podemos notar los cambios que van teniendo las terminales, las zapatas. Este interruptor de abajo es de puerta me refiero a que es esta conexión este interruptor simplemente da la señal de que la puerta está cerrada y así podamos hacer funcionar nuestro horno de microondas este ya fue intervenido ya fue reparado tenemos un interruptor normalmente cerrado normalmente abierto perdón es el que activa o el que le da energía a la parte del transformador necesitamos necesito revisar si estos interruptores no se están pegando o este luego muchas veces se pegan pero hay que ver había que ver por qué este horno de microondas se para prácticamente una de las cosas que estoy notando es que esta parte está más sumida es de los interruptores no sé si lo puedan notar esto tiene aquí un desnivel esto está normal pero no está alineada esa parte no está alineada con esta está como más sumida como si hubiera llevado un golpe hay más o menos la tragedia alineada y aquí es donde va el interruptor que da la señal a la tarjeta para que inicie su funcionamiento cuando la puerta está cerrada fallas como estas hasta en hornos de microondas nuevos me he encontrado a veces todo puede estar bien los interruptores aunque estos interruptores ya están un poquito flameados este es el interruptor de la puerta este va aquí y este está bueno este es el interruptor normalmente abierto que es el de potencia es el que sirve el circuito para la alimentación del transformador este es el normalmente cerrado cuando está así está cerrado cuando está así está abierto y este es normalmente cuando está así está abierto y cuando está así está cerrado pero bueno pues simplemente alineé esta lámina que normalmente el switch de la parte de abajo es el que cierra el circuito o le manda la señal a la tableta electrónica a través de estos dos cables para que pueda funcionar con continuidad y limpie esta parte porque muchas veces se quedan pegadas así que aquí lo tenemos trabajando normalmente el switch de abajo se pudo ver encontrado desalineado y se apagaba inmediatamente ya lo alineé lo volví otra vez a armar inclusive cambié el switch esa parte roja cambié el switch de potencia que es el que alimenta o cierra el circuito para la alimentación del transformador recuerden que son más de 10 amperes entonces estos switch aunque se vean buenos hay que revisarlos por dentro para ver si no están flameados y de preferencia mejor cambiarlos consíganse un buen switch a veces que las tiendas de electrónica les dan un switch aparentemente bueno pero luego hasta los switch buenos el plástico se deshace inmediatamente y puede causar deformación en los interruptores y luego no hacen buen contacto traten de conseguir un interruptor de puerta que sea bueno y si no pues mándenlo a traer por no sé por Van Gogh por Amazon prueben mandarlos a traer porque luego esos switch salen buenos estos los mandé a traer porque había switch que no me salían buenos y tenía yo que volver otra vez a instalarlos o a recuperarlos pero en fin ustedes vayan probando en realidad ningún switch antes venían de baquelita y salían muy buenos pero ahora vienen de plástico y se deshacen así que ustedes tratan de encontrar el que mejor les parezca el que mejor tenga calidad no importa a veces cuánto cueste sino que tenga calidad que dure un poquito porque si no van a tener garantías bueno una vez que ya hayamos checado el diodo el capacitor el transformador el horno de microondas funcionará correctamente ya en algunos videos yo ya tengo ahí cómo se checa el capacitor el diodo cómo se checa el transformador varias secciones les he enseñado a a checarlos para que tengan la confianza de que todo lo que están haciendo es correcto bueno sin más por el momento nos vemos en otro video hay que probarlo varias veces para tener la confianza de que lo estamos dejando correctamente reparado ahí se ve un poco el vapor del agua de que está calentando el horno también a veces marco estas partes con un plumón negro para saber si están girando ahí lo tenemos en esa posición y vamos a ver si está girando vamos a ponerle nada más 10 segundos pero ahí se ve que más o menos si lo pueden ver en el video ahí se ve que está girando y si no lo abriremos quedó en la misma posición pero le vamos a poner otros 10 segundos a ver ahí se ve que cambió de posición quiere decir que si está girando ahí podemos ver al fondo la mariposa que está marcada con plumón negro está girando a ver la mariposa todo que lo abriremos casi